Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿se puede hablar de derechos humanos con los herederos políticos de ETA? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Yo creo que no se puede, sino que se debe hablar de derechos humanos con todo el mundo, incluso con ustedes, con la extrema derecha, para transmitirles principios democráticos como el respeto a la pluralidad, a la libertad, a la igualdad. Tratar de transmitirles de una vez que el hecho de la violencia contra las mujeres, la violencia machista, es un tema de derechos humanos, porque es violentar a la mujer por razón simplemente del género. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. Diga usted lo que diga es vomitivo dar a Bildu crédito en materia de derechos humanos. Y ustedes han vuelto a hacerlo firmando junto a ellos este manifiesto basura, que es un auténtico panfleto de odio contra millones de españoles a los que pretenden liquidar civilmente por no plegarse a los dictados de la izquierda. Cabe mayor vileza el Gobierno de nuevo blanqueando a los herederos políticos de ETA para mendigar su apoyo. Un apoyo manchado con la sangre de los crímenes de Tarras que Bildu continúa sin condenar mientras organiza homenajes a los asesinos que salen de prisión. Y usted lo consiente. Un insulto a las víctimas y a la dignidad nacional. Pero mire, ni las amenazas de este panfleto ni ninguna otra consideración nos van a chantar. Ni Vox ni millones de españoles van a callar. Millones de españoles hartos de este Gobierno inútil, miserable, sectario e indigno. Señor ministro del Interior, nosotros no vamos a rendirnos. Nosotros no vamos a hacer lo que algún otro hizo la semana pasada para recibir su aplauso hipócrita. Una rendición vergonzosa y también indigna. Nosotros estamos aquí para defender principios claros al servicio de España y de los españoles. Y nada ni nadie nos va a apartar de esa misión. Porque no tenemos miedo al matonismo del Gobierno y sus secuaces, ni a los insultos miserables de otros. Ténganlo por seguro, unos y otros. Porque el pueblo español hace tiempo que ya lo sabe, empezando por aquellos que peor lo están pasando. Empezando por aquellos a los que ustedes han traicionado. Esos que saben de sobra que Vox es hoy su única esperanza frente a la voz corrupta de la España oficial que todos ustedes representan. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Vuelvo a escucharle otra vez a usted relatos que formula construidos en la mentira, en la falsedad y en teorías conspiratorias. Y encima el negacionismo. Usted niega que el Estado de Derecho venció y derrotó a ETA. Pero le voy a recordar tres frases. Abro comillas. Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas. Sigo. El proceso de normalización corresponde en primer término a las instituciones y a todas las fuerzas políticas vascas sin ningún tipo de excepción. Sigo. El Gobierno y yo personalmente he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. José María Aznar, 1998. ¿Sabe, señoría, cómo se llamaba el portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en esa Cámara en ese momento? Ignacio Gil Lázaro. ¿Sabe usted cuántas veces el señor Gil Lázaro le refirió al Gobierno presidido por Aznar que estaba acusando de traición a las víctimas, a la Unidad de España o a la Constitución? Ninguna. ¿Sabe cuántas veces ustedes exigieron firmeza al Gobierno contra el brazo político de la entonces ETA? Cero. Mire, le invito, les invito a ustedes a moderarse, a documentarse, a abandonar las infamias. A todo eso les invito a que se preparen mejor esas intervenciones, a que respeten el Estado de Derecho. Y, finalmente, hablando de valores democráticos, no sean patriotas de pulsera, sean patriotas de valores democráticos. Muchas gracias. Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta del diputado.